Quanto deseamos verlos. Cuídense mucho. Mi doctora Linda comenzando semana muy elegante, muy guapa, como siempre, carambas. Ay, gracias, Juan Carlos. Yo creo que vamos a tener que estar visitando ahora sí al... No, yo acabo de ir, acabo de ir y mira, me cambió la fórmula y tengo gafas nuevas. Ah, bueno. Ah, bueno, Juan Carlos, muchas gracias, muy amable y un saludo muy especial también para Carlitos, para el ingeniero Argemiro, a los ingenieros de Alianza Integral, Octodelar, y también para todos los oyentes en línea directa con Julio, el programa que siempre está pensando en la salud del pueblo colombiano, del mundo entero, y que por medio de una alimentación sana, bien combinada, bien mezclada, nosotros podemos devolverle al cuerpo lo que ha perdido, o por lo menos tratar de conservar si tiene todavía la salud. Es muy importante lo que hace la comida. Sí, señora, y quiero saludar a esta hora de la tarde, antes de irnos con el tema, mi doctora Linda, saludar a la gente de las diferentes poblaciones, ciudades intermedias, que se comunican con nosotros. Gracias a toda la gente de los 116 municipios, gracias a la gente de Cundinamarca, gracias a la gente de los Llanos Orientales, de Boyacá, de Antioquia, gracias a la gente de Santander, gracias a la gente del Valle, y gracias a la gente de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Venezuela, de Centroamérica, de El Salvador, de España, de Estados Unidos. Gracias por estar atentos siempre al programa, gracias, gracias, gracias. Este programa es bajo la dirección de mi doctora Linda y se hace con mucha responsabilidad y con mucho amor, gracias a ellos. Bueno, mi doctora Linda, nos han preguntado que si después de la pausa tú nos puedes orientar como escritora, una conocedora, pionera en la brecha de los productos naturales en Colombia, nos puedes hablar sobre esos alimentos que limpian el colon para evitar el cáncer de colon, visto que se presentan 25.000 nuevos casos de cáncer al año y que de ellos 7.000 están en Colombia. Entonces, yo creo que esto nos abre la puerta hoy para los alimentos y de pronto mañana para que hablemos de un nuevo alimento que entra a la familia. Hoy simplemente abrimos la puerta y mañana hablamos de ese gran regalo que tiene el laboratorio de jueces y digamos de esa gran nueva apuesta que tiene para la salud y el bienestar, ¿te parece? Sí, sí, me parece muy importante, Juan Carlos, que hablemos un poquito de la alimentación y que hablemos de estos productos, que eso es muy importante porque está al alcance de todo mundo y de verdad que nos podemos, podemos prevenir muchas enfermedades. Muy bien, mi doctora Linda, entonces, mientras tanto, los invito para que marquen nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, estamos en la calle 63D-2225, 2221, sector del 7 de agosto, pueden marcar un celular para el domicilio también, para hacer la videoconsulta, para preguntar por los libros, el 304-563-3455, no se les olvide San Victorino, estamos en la calle 13-11-03, local 7 en el sótano, el centro comercial se llama la mejor esquina. Mirando un poquito la historia de lo que hablábamos tú y yo esta mañana, hasta hace como 50 años más o menos, la incidencia del cáncer estomacal o del cáncer en general no era tan grande en el mundo. No fue sino que empezáramos a industrializar y por la rapidez, las malas mezclas, malas combinaciones, malos hábitos, la comida chatarra artificial y demás, se empezó a disparar el cáncer de colonia. Doctora Linda, eso tú lo sabes como profesional de la salud. Sí Juan Carlos, una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que si uno no aprende a comer correctamente, no aprende a comer correctamente, y eso sí hay que tener en cuenta los libros que hemos escrito, porque es el manantial de la eterna juventud, medicina biológica, el niño y su alimentación, y lo mismo lo del... La receta de judíos. La receta de judíos. Porque si uno no aprende la forma correcta de alimentarse, el intestino comienza a almacenar toxinas. Eso tenemos que ser conscientes todos. Comienza a almacenar toxinas, que estas toxinas van a traer consecuencias como es la inflamación estomacal, el estreñimiento, colon irritable. Entonces, es muy importante que nosotros hablemos un poquito del sistema digestivo, Juan Carlos. Es muy importante que hablemos del sistema digestivo y que nosotros tenemos que siempre estar pendiente de este sistema que funcione bien, que uno debe alimentarse sanamente, que uno debe ayudar por medio de la alimentación a desintoxicar el organismo. Eso es importantísimo que lo hagamos nosotros. Si bien es cierto, vamos a hablar de los alimentos que nos ayudan a aliviar el colon, tenemos que hablar también de que hay que entrar directamente a estimular el hígado. No podemos nosotros pretender que sea el alimento solo la fibra que ya va a entrar la fibra. Ya tiene, en poquitos días tiene el laboratorio, puede ser la fibra y ya tenemos la granola nueva, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente entre a saber que para nosotros desintoxicarnos y de verdad ayudarnos con la alimentación, tenemos que estimular nuestros órganos. Aquí hablo de la arcilla y la melaza, que es la que entra a recoger las toxinas. Hablo del extracto de alcachofa, que es maravilloso para el hígado. Pero también tenemos que hablar de los, por ejemplo, los cereales. Los cereales son maravillosos, son alimentos maravillosos como es el arroz, la quinoa, el amaranto, que ayuda directamente a limpiar el colon porque son ricos en fibra. Y lo único que nosotros tenemos que saber y recordarle a ustedes es que sea integral, como lo vende el laboratorio Cuestra. Todos los cereales, la rola, la cebala, la avena, el trigo, la quinoa, son auténticamente integrales. Entonces, cuando lo consumimos, hace una tarea muy importante en nuestro organismo. Todo lo que es integral, como es rico en fibra, aún cuando consumimos el frijol, la arveja, la lenteja, el garbanzo, la soya, que yo siempre he dicho y diré que es un error. Es un error como profesional irle a decir a una persona que porque tiene problemas de colon hipersensible, que tenga problemas de inflamación o que tenga problemas de úlcera, que no consuma granos. No porque la fibra es la que le va a ayudar. Claro. Que sí tenemos que hacer conciencia que si la persona no está acostumbrada, que comience por cantidades mínimas hasta que el organismo lo vaya aceptando. Por eso la fibra que está sacando ahorita el laboratorio Cuestra es maravilloso. ¿Por qué? Porque podemos tomarnos dos cucharadas en la mañana y una en la tarde. Tiene una particularidad grande esta fibra, Juan Carlos. Señora. La fibra que no tiene laxante o no hay que olvidar que los laxantes, por eso siempre los laxantes limpian, barren con flora bacteriana y flora microbiana. Yo, perdóname, te interrumpo y quiero hacerte una pregunta, pero es para vos de alerta. ¿Qué pasa si se acaba con la flora bacteriana y la flora microbiana? Y ya continuamos. Pues mire, si se acaba con la flora bacteriana, los elementos que van en los alimentos pasan de inmediato a las heces. Entonces, de nada sirve comer bien porque va a ser parte de esas heces. Y si la flora microbiana tenemos nosotros que uso, encargan, son las dos bacterias básicas que tiene el intestino. La una de que se traga el ácido úrico y la otra, las sustancias nitrogenadas. Nitrogenadas. Si no están, si no están esas bacterias, de inmediato nosotros comenzamos a padecer de artritis. Y si no están, vamos a padecer de artritis, vamos a padecer de un colon hipersensible. Y también vamos a tener, como las partes tóxicas se van directo a la sangre, la mala circulación, triglicéridos, gastos, muchas cosas nos van a desembocar en una presión arterial, en otras alteraciones que después vamos hablando poco a poco de eso. Muy bien. Cierro ese paréntesis, mi doctora Linda, porque esto es para qué? Para que la gente entienda que debe consumir diariamente 35 gramos de fibra representados en las dos cucharadas que tú nos estabas diciendo. En la mañana y una de la tarde. Correcto. Ahí se cumple la máxima y mañana profundizamos sobre ese tema como tal de las bondades y los beneficios de la fibra, que creo que es muy interesante. Pero volviendo a nuestro tema, mi doctora Linda, el fermento de pitaya contribuye notablemente a mejorar el movimiento peristáltico y el recorrido intestinal y la gente no lo sabe. Exacto, mire, lo que es el fermento de pitaya, el fermento de piña y el fermento de manzana con perejil activa el movimiento peristáltico, nos da lo suficiente encima, nos ayuda a limpiar la parte intestinal, ayuda a que nosotros no tengamos esos problemas de inflamación del coloque. Hay gente que dice, ay, es que yo tomo hasta agua y me hace daño. Claro, tiene una hipersensibilidad, tiene un agotamiento de flora bacteriana, flora microbiana, no la repone, no sabe comer, no sabe combinar, no sabe mezclar. Tome lo que tome, la medicación que quiera, no va a obtener sosiego. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la naturaleza es sabia y la naturaleza no da saltos. Uno no puede pretender que daño el cuerpo y con unas gotas me voy a arreglar, no, de pronto calma, eso sí es verdad, calma, pero da tiempo para que nosotros corrijamos cómo comer, cómo combinar, cómo mezclar. Muy bien, quiero recordarles nuestros teléfonos y ya vamos a otro alimento que contribuye. Mire, pensemos un poquito, la cuota inicial del cáncer estomacal o colorectal, no porque lo digamos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es la falta de consumo de fibra, de 35 gramos de fibra, de alimentos que generen fibra, mejoren el recorrido intestinal. Si no queremos hacer parte de las estadísticas, pues hombre, pidamos los alimentos en el 249-5406, el 548-8339, no se les olvide que estamos en la calle 63D-2225, que pueden marcar un celular, el 304-563-3455, que pueden visitarnos en San Victorino, en la calle 13, 11-03, local 7 en el sótano, el centro comercial se llama La Mejor Esquina. Los que conocemos casos cercanos a nosotros, allegados, doctor, de personas que tienen cáncer estomacal o colorectal, lo que uno primero piensa es, ojalá esto no le hubiera pasado a esta persona, si hubiera tenido sanos hábitos alimenticios, no hubiera cometido errores en su vida, pero lo que sí podemos hacer es que esa experiencia de vida sirve para transmitírsela a los demás, para que no se cometan esos errores y no seamos parte de las estadísticas. Por eso te pregunto, las frutas secas, perdón, las frutas frescas, ¿qué papel juegan en la limpieza del colon, en el estrellimiento y la prevención del cáncer? Muy importante esa pregunta, Juan Carlos, muy importante, ¿por qué? Porque las frutas frescas son vitaminas y son minerales, y cuando están frescas, cuando nosotros consumimos frutas que son ricas en vitaminas y minerales, facilita la absorción por parte del organismo, eso es lo que hace que se mantenga nuestro sistema digestivo bien, por eso es necesario consumir frutas, consumir verduras, por eso también hemos organizado un día como frutas, un día como verduras, para que nuestro cuerpo no tenga que hacer un trabajo fuerte y perdamos nosotros el consumo de estos alimentos que son maravillosos. Entonces, no olvidemos nunca que las frutas hidratan nuestro cuerpo, las verduras limpian nuestra sangre, entonces si nosotros hidratamos y a su vez también limpiamos la sangre, nosotros vamos a hacer una tarea maravillosa, y de ahí que nosotros siempre hablamos que antes del crudo consumamos una copita de fermento, ¿por qué? Por ejemplo, el fermento de manzana, el fermento de uva, el fermento de piña, el fermento de pitaya, el fermento de guayaba, nos va a ayudar a nosotros al proceso digestivo, y si nosotros comemos frutas como la manzana, como la uva, como la piña, el mango, la fresa, la sandía, nos va a triplicarse la acción. Entonces, nos ayudamos en la parte digestiva, nos ayudamos en la parte de los riñones y en el sistema circulatorio. Es una tarea perfecta. Muy bien, ahí está, miren la importancia, ya te voy a preguntar por las verduras y te voy a preguntar por algo más. Nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, estamos en la calle 63D-2225-2221, un celular que pueden marcar ya, el 304-563-3455. Antes de que pasemos a las verduras, quiero preguntarte, dicen los profesionales en la salud estomacal intestinal, gastrointestinal, que el agua con elementos juega un papel importante porque necesitamos que el intestino esté humectado e hidratado para que vaya haciendo, digamos, vaya resbalándose esa materia, ese bolo que no funciona. Entonces, ¿qué papel cumple el agua de las fórmulas en la prevención y en la mejora del movimiento peristáltico? Bueno, cumplen un papel muy importante si nosotros sabemos, Juan Carlos, que cuando consumimos agua de plantas, o sea, agua con elementos, sea de plantas, o sea, de cereales, o sea, de frutas, siempre, siempre es una forma, la forma ideal de limpiar el colon, de hidratar nuestro cuerpo y de verdad va a proporcionar las enzimas, las enzimas que mejoran todo lo que es el sistema digestivo. Cuando nosotros la llevamos, estamos hidratando, estamos activando el movimiento peristáltico, estamos limpiando la parte intestinal, nosotros comenzamos de verdad a prevenir inflamaciones y al prevenir nosotros inflamaciones, vamos a prevenir esas grietas que se dan en el intestino por inflamaciones constantes que después cuando ya pasan las heces allí, se van quedando y producen situaciones bien delicadas, pueden desarrollar enfermedades bien delicadas. Por eso siempre estamos hablando de cómo nosotros limpiar la parte intestinal y lo podemos hacer con la fibra, con la alimentación, con las verduras, pero a su vez también hidratar nuestro cuerpo con suficientes elementos y ahí entra en la fórmula, la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tanto nosotros hacemos hincapié porque es verdad, porque lo necesitamos, Juan Carlos. Si uno no lo necesitara, no hablaríamos nosotros de eso. Muy bien, por eso quiero preguntarles a nuestros oyentes, ¿se hidratan? ¿Lo hacen con frecuencia? ¿Lo hacen con conocimiento de causa? No es tomar agua por tomar agua, es tomar agua con elementos y las fórmulas de la 1 a 6 cumplen un papel de hidratación, de humectación y de reestabilizar nuevamente nuestro sistema digestivo y los demás sistemas. Así que la importancia para que ustedes en este momento, si no queremos ser parte de la cuota, les digo, 7,000 casos de cáncer estomacal se presentan al año, no solamente en Colombia, 25,000 en general en otras partes del mundo. Hay que quitar esas estadísticas, hay que revenir, hay que volver a la raíz de una sana alimentación. Mi doctora Linda, quiero preguntarte por las verduras y por el yogur de soya. Quiero preguntarte el papel súper importante que tú conoces muy bien de las verduras en la prevención del cáncer de colon y el yogur también de soya. Claro, es que mire, una cosa sí tenemos que decir, Juan Carlos, las verduras como son ricas en fibra, son ricas en sales minerales, tienen poca agua, pero tienen gran cantidad de sales minerales, pues va a limpiarnos a nosotros, primero por su alto contenido de fibra, nos va a limpiar todo el sistema excretor. Nos va a ayudar a limpiar el sistema excretor, nos ayuda a una mejor asimilación. A su vez también, al haber una mejor asimilación, hay una mejor circulación. Y si nosotros le proporcionamos a estas verduras, al consumo, le proporcionamos los fermentos, por ejemplo, los fermentos que ayudan a limpiar rápidamente el de fresa, el de mora, el de uva y el de guineo. Ayudan a limpiar, a descongestionar todo lo que es el sistema circulatorio. Y ya hablando del yogur, un yogur de soya, un yogur de almendra, que ya sea totalmente vegetal, pues yo podría decir que es un alimento microbiótico maravilloso, maravilloso, porque viene de verdad, nos viene a ayudar a que por medio del estímulo del sistema bacteriano natural que tiene nuestro intestino, ayuda a la limpieza y también a prevenir la inflamación, a evitar el desarrollo, por ejemplo, de ácido úrico, de acumulación de eso, nos ayuda muchísimo. Por eso es que siempre hablamos que partamos nosotros de consumir leche totalmente natural, vegetal, como es la de soya, como es la de almendra, la de coco, que nosotros en los libros enseñamos a hacerlo. Y acá también es constantemente. Correcto. Muy bien, mi doctora Linda. Quiero invitarlos entonces para que tomemos conciencia. El tema del día de hoy es muy delicado. El COVID sí es una pandemia y ahí está latente, pero también digamos que otra de las enfermedades que está latente en el mundo que ha venido creciendo tristemente es el cáncer en diferentes estamentos. El cáncer más grande que hay en las mujeres es el de seno, en nosotros los señores, obviamente, el de próstata, el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. Se están tomando el mundo tristemente. ¿Por qué? Porque le dimos gusto al paladar y no aprendimos a nutrirnos y alimentarnos y a volver a las raíces. Por eso, no seamos estadística. Ahí están los alimentos. Un minuto para una voz de alerta, mi doctora Linda. La cuota inicial del cáncer estomacal se llama el estreñimiento. Tú me dices, ¿estoy faltando a la verdad o por el contrario? Está totalmente en lo cierto, Juan Carlos. Es lo más delicado y a veces la gente dice con una naturalidad y con una tranquilidad. Yo soy estreñida. Yo duro dos, tres días sin evacuar. Mira, a mí me da nervios cuando escucho eso. Me pasa como un escalofrío raro, porque es lo más delicado que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo. Por eso siempre hablamos del extracto de alcachofa, de la granola. Hablamos del extracto de diente de león. Hablamos de las fórmulas para hidratarse. Hablamos ahora de la fibra que ya tiene el laboratorio. Dios puede ser que es supremamente importante que nosotros estimulemos también, por ejemplo, con el gasaín, con el bilizán, nuestra parte intestinal, que la limpiemos, que nos ayudemos, una alimentación sana, que compren los libros para que aprendan a comer, a combinar, a mezclar. Los libros son una guía maravillosa para recuperar la salud. Muy bien, se nos acabó el tiempo. El mensaje de hoy es prevención. No queremos el cáncer de colon, tampoco queremos el COVID. Ninguna, mucho no queremos ninguna enfermedad en nuestras vidas. Esa es la verdad. Por eso los invito para que tomemos conciencia. Marquen los teléfonos, 249-5406-548-8339. Marquen un celular, el 304-563-3455. Decía el adagio popular, como decía Eber Castro, el hombre del humor chileno. No, mi querido, se le dijo, se le advirtió, pero no hizo caso. Ojo, aquí estamos diciendo y advirtiendo para que hagan caso. Mi doctora Linda, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. El tiempo pasa rápido. De verdad que estos temas me encantan, Juan Carlos. A mí me gusta cuando la gente quiere saber sobre la digestión, sobre la comida, cómo hacerlo. Me encanta, me encanta porque es la forma en que nosotros podemos enseñar de verdad. Los quiero mucho, mucho, los queremos mucho, mucho. Aquí tenemos que hablar aquí en forma plural porque es verdad. Entre todos hacemos este programa y pensando siempre en la salud de todos ustedes. Y ustedes también nos colaboran con sus preguntas que le dejan ahí en el WhatsApp, Juan Carlos. Muchas gracias a todos y hasta pronto. En línea directa. En línea directa. Con Júlio. Con Júlio. Rebootación. Gracias por ver el video.